¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juan José González y pues venimos con un tutorial de las diferencias entre el Micro Pog y el Nano Pog. Entonces vamos a checarlo. ¿Qué tal amigos? Muy bien, como conclusión podemos tener que, aunque los pedales, pues en teoría tendrían que tener el mismo diseño y son de la misma marca, todo sería igual, solamente el tamaño varía, podemos observar que hay una ligera diferencia en cuanto a sonido. Tenemos que, lógicamente que es en mi opinión, ¿verdad? Tú tendrías que a lo mejor checarlos, probarlos y ver cuál es el que más te gusta. Con esto no estoy diciendo que uno es mejor que otro, simplemente te puedo decir las diferencias. Este tiene un sonido más claro, un poco más nítido, pero este tiene más volumen, mucho más punch. Entonces, pues ya sería que tú lo pudieras checar. Otra diferencia, aparte del tamaño que es obvio, son los switch estos. Este bypass es un poco más duro, pues eso también puede ser bueno o puede ser malo dependiendo. Si tienes todos los pedales muy juntos y quieres activar uno y de repente le pegas, pues este no se va a activar, pero este sí, porque el switch es mucho más, es mucho más suave, ¿no? Pero bueno, digo, como siempre, todo es cuestión de gustos. Yo te recomiendo que los cheques. Este es un poquito más caro, pero pues digo, básicamente creo que si cerraran los ojos y me pusieran a decir cuál es cuál, con el mismo volumen y todo, sinceramente no podría decir la diferencia, ¿no? Entonces, pues chécalo y pues el que más te guste, pues ese es el indicador para ti. Hasta luego.